Lo que nosotros estuvimos buscando era un espacio físico en el cual podamos integrarnos con diferentes rubros. Nosotros nos dedicamos a la parte gráfica, todo lo que es materialización de lo que es el diseño. Y venimos ya desde hace 7 años en búsqueda del espacio medianamente ideal. Hoy donde nos encontramos creemos que es el espacio justo como para poder brindar un servicio y estar acorde a la demanda que está existiendo hoy en día en este rubro. Rotulaciones como nombre nace después de varios años de ir probando. En el origen de este negocio empezó como 3.11 y en día gráfica. Después mutó a otro nombre que se llamó E-Work, también Undergroup y definitivamente llegamos a Rotulaciones Rosario. El tema es que en los buscadores fue como que el nombre ese se potenció y empezó a generar mucha más demanda de trabajo del resto de los nombres que fuimos probando. O sea, como disparador no sirve porque es una actividad. Esa actividad desemboca en el resto de los servicios que nosotros brindamos. O sea, rotulaciones es el nombre, pero nosotros abarcamos todo lo que es un servicio gráfico integral. Hacemos rotulaciones, obviamente, todo lo que son impresiones de gran formato, materialización de cartelería Backlight, Frontlight, todo lo que es letras corpóreas y todo lo que necesita una empresa a la hora de demostrar su marca. Arrancamos desde cero. Hemos tenido varios desarrollos de imagen de marca. Bien, clientes que nos han llamado con una idea y de esa idea hemos terminado armando el negocio entero. Desde su logo hasta el local en el cual hoy muestra todo lo que nosotros hicimos. O sea, el logo, la parte de interiorismo, la parte de gráfica exterior, interior, la señalética, todo. El tema de la tecnología, por suerte, las inversiones, nosotros las fuimos haciendo años atrás. Hoy nos encontramos con máquinas que, por suerte, ya no se deben y con la tecnología acorde para brindar ese tipo de servicios. El único tema por ahí que surge es, más que nada, la parte de insumos. Y, bueno, por suerte, el tema de las importaciones no están siendo limitadas para este rubro y nos permite. Obviamente estamos hablando de costos diferentes. O sea, a principio de año estamos prácticamente a un dólar de 17, 18 pesos y hoy estamos a un dólar de casi 38. Entonces, la variación en relación a los presupuestos ha sido significativa. ¿Por qué los insumos que nosotros tenemos son todos importados? Desde las tintas, los vinilos, todos los materiales que trabajamos son todos importados. La demanda nuestra se ha incrementado en relación también al posicionamiento nuestro. Hoy, en rotulaciones, tiene un nombre dentro de la ciudad. No pasa desapercibido. Tenemos una buena trayectoria dentro de estos años. Tenemos muy buenos clientes. Y el boca a boca. O sea, creo que eso es lo más valioso que tenemos. Es que todos los clientes que nos han llamado una vez nos han recomendado. Y esas recomendaciones son las que hoy en día hacen de que nosotros, dentro de la coyuntura actual del país, podamos seguir avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!